Bienvenidos a la plataforma de Mesa de Servicios para Proveedores de Alicorp. Aquí podrás realizar diferentes solicitudes, tales como por ejemplo conocer el estado de tus facturas o solicitar comprobantes de pago, entre otros. Paso 1. Ingreso a la plataforma. Para hacer uso de la plataforma de Mesa de Servicios, ingresa en mesadeservicioalicorp.com. Recuerda que el nombre de usuario es tu correo electrónico de contacto registrado. Ingresa tu contraseña. Si no la conoces o recuerdas, da clic en la opción Recuperar contraseña. En caso no tengas un usuario registrado, marca la opción Registro de usuario y llena el formulario con los datos solicitados. Posteriormente, da clic en el botón para iniciar sesión. Paso 2. Creación del ticket. Para generar una nueva solicitud, da clic en el botón Crear. Selecciona Ticket del solicitante y confirma en la flecha. Una vez cargue la pantalla, selecciona el nombre de la empresa en Nombre proveedor. En la lista desplegable encontrarás los diferentes tipos de solicitudes o consultas que puedes realizar, tales como Solicitud comprobante de pagos, Constancia de detracción, Condición de pagos, Estado de facturas, entre otras. En Segmento, selecciona el rubro en el que facturas. En el campo Asunto de la solicitud, indica el título de la consulta como complemento al tipo solicitado. A continuación, ingresa la descripción detallada de tu solicitud. Mientras más información proporciones, mejores herramientas tendremos para atender tu caso correctamente. Recuerda utilizar la barra de desplazamiento para visualizar el área de pantalla deseada. Si deseas hacer una consulta por varias facturas, selecciona la cantidad a consultar en la lista desplegable. En País de facturación, selecciona el país al que se emiten las facturas. Luego, indica el número de factura, la orden de compra u orden de servicio. En este caso, no es obligatorio ingresar la hoja de aceptación de servicios. En Sociedad, selecciona la sociedad compradora y el año de la factura. Adicionalmente, debes adjuntar un archivo como soporte a la solicitud, como el PDF de la factura. Para hacerlo, da clic en el botón y seleccione un archivo. A continuación, podrás buscarlo en tu computadora. Una vez lo hayas seleccionado, da clic en Abrir y luego en Agregar para adjuntar el archivo a la plataforma. Paso 3. Revisa y guarda la información. Es importante que revises los datos ingresados antes de guardar, ya que, una vez creada la solicitud, no será posible agregar ni modificar la información. El sistema le notificará que la solicitud fue creada con éxito. También te mostrará el número de ticket correspondiente a esta. Paso 4. Notificación. Luego de ingresada la solicitud, el sistema te enviará notificaciones automáticas al correo electrónico registrado. En caso de no recibir dicha notificación, revisa si el mensaje llegó a la bandeja de correo no deseado. La primera notificación que enviará el sistema tiene que ver con la creación de la solicitud. También puedes revisar las notificaciones en la plataforma yendo al espacio donde se encuentra el ícono de la campanita. Otras notificaciones pueden informarte sobre el estado de la solicitud, la resolución del ticket o, concretamente, acerca de las fechas de pago de las facturas consultadas. Luego de ingresada la solicitud, el equipo de mesa de servicio emitirá una respuesta en un rango promedio de dos días hábiles, los cuales pueden alargarse dependiendo el requerimiento. Una vez resuelta la solicitud, se enviará al correo electrónico registrado en la plataforma una encuesta de satisfacción, la cual te permitirá evaluar el servicio recibido en un plazo no mayor a 48 horas. Luego de calificar la atención recibida, puedes agregar un comentario al respecto y enviarla haciendo clic en el botón. Tu retroalimentación es muy valiosa para nosotros y nos ayudará a brindarte un servicio más eficiente. ¡Hasta pronto!